No importa unos casi 10.000 kilómetros de distancia, entre Toluca y la comarca de Bogotá, el fútbol de ver a los guerreros del Santos Laguna sacudirse sus demonios y confirmar la grandeza al conseguir un empate uno ante los Diablos Rojos para coronarse por sexta vez como campeones de fútbol mexicano, hizo que los comarcanos inundaran de verde y blanco a la región. La noche del 20 de mayo fue la sexta ocasión en que los laguneros no durmieron por la adrenalina en la final que se convirtió en la revancha de aquella celebrada en el torneo Bicentenario 2010 contra el Toluca. Pero este 2018 todo fue diferente, callando todos los pronósticos, Santos mostró su poderío y su afición se lo reconoció apenas se dio el silbatazo final. La mayor concentración fue en la plaza mayor de Torreón, pero también en Gómez Pelación, Lerdo, Matamoros, San Pedro y cualquier rincón lagunero, se escuchó el grito guerrero. Lerdo, Matamoros, San Pedro y cualquier hombre muy suministro planteado. ¡Llatia! 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 ¡Aguante! 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 El riego es su sentimiento que se lleva en el Corazón La vida nos da mi vida porque es crop ¡Alme guerreros! ¡Alme guerreros! ¡Alme guerreros! ¡Alme guerreros! ¡Señores, yo soy el santo sin lengua aguante! ¡Aguante! Con mi guerreros en todas partes ¡A huevo! El riego es su sentimiento que se lleva en el Corazón La liga nos da mi vida por esta punta de guerreros ¡Aguante guerreros! ¡Aguante guerreros! Señores, yo soy el santo sin lengua, aguante Consigo abrir guerreros a todas partes ¡Ajuego! Me regalo en su sentimiento que se lleva en el corazón La liga nos da mi vida por esta punta de guerreros ¡Aguante guerreros! ¡Aguante guerreros! ¡Aguante guerreros!